hola hola mis dolls cómo están bienvenidas al canal bueno espero que estén súper bien hoy día quise aprovechar en grabarles este vídeo platicando les ahorita tengo a mi bebé a mi lado así que está durmiendo así que espero que no se levante bueno chicas hoy día les traigo un vídeo sobre el nuevo polvo translúcido de bisú que me acaba de llegar así que este es de la marca bisú como les comento y me llegó hace unos días atrás y la verdad pues no lo he abierto se ha abierto la caja he visto el producto pero todavía no lo he probado así que quería probarlo el día de hoy delante de ustedes y bueno ahorita solamente llevo un poco de base un poco de corrector en la parte de lo que viene a ser mis ojeras ya que con las malas noches que pasó entonces las quise tapar un poquito así que bueno vamos a abrir la cajita y tenemos el nuevo producto es un polvo fijador no sé se los había comentado creo que sí se le comentaba en unas ocasiones que yo soy fanática del polvo translúcido prefiero un polvo translúcido que un polvo compacto siento que a mí me sirve mucho más que un polvo que un polvo compacto este polvo fijador dice que tiene aceite de jojoba que te dará una textura suave y aterciopelada por más tiempo así que este vamos a probar ya que ahorita no llevo por ejemplo hay algunas áreas que por ejemplo son serán brillosos porque tengo la piel grasosa como les comentado y acá tenemos el producto si hablo un poco como que más serena más bajo así como más relajada es porque no quiero hacerle ruido al bebé porque ahorita está ahí en sus sueños bueno este es el producto así viene en la cajita así que vamos a probarlo chicas dice beneficios dice polvo translúcido con acabado mate textura suave y aterciopelada fija el maquillaje por más tiempo ayuda a ocultar la apariencia de líneas finas y arrugas contiene aceite de jojoba y que protege e hidrata así que dice pues está súper bien yo la verdad cuando utilizado si me han gustado mucho pero este es el primer producto polvo translúcido que voy a probar de visu así que vamos a ver qué tal ahorita para eso tengo una esponja puedes aplicarlo incluso con esponja o lo puedes aplicar como con por con brocha en el caso de que quieras hacer ese baking algo así que en algunas partes lo hacen cuando te pones por ejemplo un corrector más claro acá aquí en estas áreas de quiere resaltar lo puedes poner con tal vez con una esponja que se fija más y también lo puedes dejar más tiempo no me gusta aplicarlo cuando es así esponja bueno vamos a abrir esta de acá es en el color así blanco que parece blanco blanco le sacamos lo que viene a ser la esponjita que también dice visu y también el protector y se jale aquí así que vamos a vamos a jalarlo ok ahora esto tiene sus agujeritos que es para sacar el producto pero por lo que veo sale un montón y se ve súper finito así que no tiene nada de olor y lo voy a estar aplicando primero con una esponja en la área de lo que quiero hacer el corrector vamos a ver si es que tapa esta parte como les digo a mí me funcionan súper bien los polvos translúcido pero quiero probar este de visu y como yo quiero que fije muy bien este polvo translúcido lo voy a estar aplicando con una esponjita también lo puedes hacer con lo que es una brocha ven que aquí en estas partes bueno tenemos las líneas de expresión entonces que a veces no se pueden ocultar mucho y estoy aplicando en donde yo siento que a veces se me marca y vamos a aplicar en esta área que yo sé que necesito quitarle esa ese brillo ok esta es la parte es para mí más importantes de de como que poner la piel mate mate aquí acá abajo también hay chicas que me dicen que se les marca la línea de expresión aquí debajo ok luego de esto vamos a agarrar una brocha que sea suave y que no sea como que apretada sino que sea más suelta para que poder difuminar muy bien el producto vamos a agarrar una brocha y ven que estoy agarrando el producto y lo que voy a hacer es aplicarlo de esta manera esto lo hago para que no aplicar producto en exceso y se me haga más fácil ahora en la parte de aquí debajo de la ceja aplique lo que viene a ser mi corrector que normalmente pues siempre lo hago para lo que es corregir mi ceja lo estoy aplicando acá para fijar ese corrector que tenemos aquí arriba y también de paso sellamos nuestro párpado móvil ahora yo ya tengo lo que viene a ser el polvo lo que me ha sobrado aquí en la tapita lo voy a echar acá porque si no pues no quiero no no quiero malgastar producto ok lo que sí me agrada es que la textura es bien suavecita o sea es bien finito hay unos polvos translúcidos que no se sienten esa textura así hay algunos que sí se sienten esa textura de que está súper súper fino y que cuando tú lo agarras parece de seda y tiene ese acabado la verdad que sí acá dice pues no que tiene que dejar la textura suave y a terciopelada así que ahora voy a quitar o sea quitamos un poco el exceso del producto y terminamos con lo que viene a ser el rostro ustedes pueden ver que en la área de arriba de mi ceja tenía como que muy brillosa y la piel me ha quedado mate vieron no sé si ustedes logran ver pero yo puse poca base porque no quise aplicarme mucha base hoy día que no tengo nada de contorno ni nada por el estilo pero sí ahora vamos a cuando cuando sí lo toco la piel si se siente este suave se siente así como que cuando he agarrado el producto y se siente como que la textura bien suavecita y a terciopelada ahora vamos a acabar lo que viene a ser nuestro rostro y yo utilizo mi contorno de visu y el rubor de todo el rubor también de visu que ustedes ya saben cuál es el que utilizo el piloncillo y el toronja creo que ya ya está saben ese ya ustedes saben cuál le utilizo porque ahora son muy buenos me gusta el rubor y voy a poner mi rubor primero ya puse lo que es mi rubor y un poco de contorno y por lo que veo este no veo mi cara muy brillosa como estaba al principio este me gusta de que es ligero no es pesado eso sí me agrada por lo mismo que es súper finito el polvo como les comenté al principio hay unos polvitos que son un poquito más pesados que contienen color este de acá no contiene color por eso que es translúcido y este de acá te funciona súper bien a mí me gusta los polvos translúcidos porque te matifica más este lo que es la piel y también hace que te dure más tiempo a mí me agrada mucho y este polvo está muy bueno me gusta este polvo fijador de visu si me agradó mucho como me dejó este la parte de acá que no me la dejó tan brillosa me quitó bastante lo que es la grasa y yo si este sí confío mucho en la marca visu y les comento esto porque ya he probado algunas cosas he probado algunas sombras de ya años y me han gustado mucho no tengo la oportunidad de como ustedes por ejemplo que pueden ir a algún lugar y comprar visu aquí yo no lo encuentro así que cuando saca algo nuevo pues visu me los manda y la verdad que estoy muy agradecida por este polvo porque yo soy fanática de los polvos translúcidos y este de acá me encantó me gustó mucho me gustó que la marca visu pues saque un producto fijador porque a veces siempre es bueno y me agrada bastante así que lo que también me gusta del polvo translúcido es que hace que no te marque mucho las líneas y eso está perfecto ya que yo con mis 31 años pues a veces hay unas líneas que por ahí medias rebeldes se aparecen así que bueno mis sols este bueno aparte de todo eso de mi polvo translúcido no he puesto iluminador ni nada de eso porque de eso se trataba de hacer la piel mate y que se fije más tiempo y la verdad sí me gustó mucho como me dejó así como para como un acabado así como para diario me gusta el acabado ahorita pero ya si yo quiero algo como que más glamuroso pues si no puedo matificar lo demás y lo demás lo resalto con iluminador y bueno aparte de esto ustedes saben que yo utilizo este mi rubor y mi contorno de visu siempre me preguntan por ellos porque la verdad a mí me encanta y la verdad pues me gusta que a pesar que sea una marca más económica sea buena así que lo de verdad que confío mucho en esta marca este este de acá es el piloncillo que siempre me preguntan con que hago mi contorno este me encanta y este de acá que es el tono naranja que es el rubor es el toronja y el piloncillo que son los dos que yo utilizo y son mis productos favoritos y bueno vamos a estar probando de aquí para adelante este producto pero la verdad si me ha gustado utilizo una poca base me ha gustado como me ha dejado la piel así que bueno mis dolls eso sería todo espero que les haya gustado pues si me vengas de hablar así como que más relajada porque mi bebé lo tengo aquí a mi costado porque está un metro y medio mi bebé ahorita y bueno aproveché pues en grabarles un vídeo porque a veces se me hace un poquito difícil poderles grabar vídeos platicándoles algo alguna cosita se me hace un poco complicado pero recién como que estoy retomando un poquito en lo que es mi trabajo porque la verdad no se me hace nada fácil ahorita así que bueno mis dolls eso sería todo y si tú has comprado este polvo fijador de Bisut cuéntame que tal te funcionó porque creo que recién ha salido hace pocos días semanas no sé pero a ver quiero que me cuentes tu experiencia con el polvo translúcido así que bueno mis dolls nos vemos hasta la próxima bye bye